Hola, bienvenida a tuimagenpersonal.com y bienvenida al blog del martes. Si has estado siguiéndome durante todo este mes, más o menos, tendrás ya creado tu tablón de sueños. Así que hoy te voy a contar cómo conseguirlos. Vamos a verlo. Así que lo primero de todo es ponerte metas, realmente qué es lo que quieres conseguir, dónde quieres ir y cómo quieres conseguirlo. Ya sabes, lo puedes hacer en tu tablón de sueños, con imágenes y con palabras, como lo hemos visto durante todo este mes, y lo puedes hacer también por escrito, como a ti te funcione. Pero siéntate y realmente rétate a ti misma, qué metas quieres conseguir. El siguiente paso es que lógicamente te pongas las pilas. Ya sé que es muy difícil ahí fuera, que estamos en una crisis y que muchas veces las cosas son difíciles de conseguir, tanto a nivel profesional, como a nivel de pareja, como a nivel imagen, o incluso a nivel de ponerte en forma. Pero ya sabes que si no te pones las pilas o si no haces nada, pues conseguirás absolutamente nada. Así que motívate a ti misma. Hazlo como tú puedas, pero motívate y ponte las pilas para luchar y conseguir por aquello que realmente quieres conseguir y quieres en tu vida. Algo que funciona muy bien es que te pongas pequeños premios. Pueden ser premios materiales o pueden ser premios, pues no sé, irte a comer con tu mejor amiga o con tu pareja o irte a un pequeño viaje, aunque sea a las afueras de tu ciudad. Pero ponte premios que realmente te van a motivar para conseguir aquello que te has propuesto. Y de estos premios, por ejemplo, una buena idea es poner una imagen en tu tablón de sueños. Una imagen que realmente te motive a que cuando hayas conseguido aquello que te has propuesto, pues ese va a ser tu superpremio. Y nada más, la próxima semana comenzamos diciembre y comenzamos con una nueva edición, una nueva imagen de vídeos. Así que, bueno, pues te dejo ahí con esta sorpresa para el mes de diciembre, que además estamos en navidades, ya sabes que es uno de mis meses favoritos. Nada más te hago la pregunta, como siempre, de la semana. Cuéntame, ¿qué vas a poner en tu tablón de sueños o qué has puesto, qué has estado haciendo durante todo este mes? Ya sabes que con tu comentario me ayudas a inspirar a otras mujeres. Así que nada más, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Hasta pronto. Hazte maquillador profesional desde la comodidad de tu casa, desde tan solo tres horas y media a la semana. Curso completo de maquillaje profesional a distancia. Aprende los secretos del mundo del maquillaje profesional. Estudia desde tan solo tres horas y media a la semana a tu ritmo y cuando tú quieras. Estudia una profesión que va a liberar tu potencial de creatividad. Accede a la bolsa de trabajo de IPRO. Disfruta del trabajo de tus sueños. Llámanos ahora. Llámanos ahora para más información al 93 247 92 70 o al 678 71 70 75.